Por mi pensamiento pasa el recuerdo del ayer Cuando yo era aquel pequeño que escribía en un papel Debajo de mi pupitre donde podía esconder Las palabras deletriada que la niña quería ver Por mi pensamiento pasa el recuerdo del ayer Cuando yo era aquel pequeño que escribía en un papel Debajo de mi pupitre donde podía esconder Las palabras deletriada que la niña quería ver Quería ver Como quisiera volver Ser el niño del ayer que expresaba su inocencia en las hojas de papel Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Y como quisiera volver Ser el niño del ayer Que expresaba su inocencia en las hojas de papel Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Y como quisiera querer Cuando tocaba mi sombro me solía estremecer Con susurro en el oído Con susurro en el oído me pedía más papel Con susurro en el oído me pedía más papel Con mis manos temblorosas yo no lo podía creer Que la niña de mi clase en el amor me hizo creer A creer Como quisiera volver Ser el niño del ayer que expresaba su inocencia en las hojas de papel Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Y como quisiera volver Ser el corazón abierto a querer Ser el niño del ayer que expresaba su inocencia en las hojas de papel Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Ser el corazón abierto para volverte a querer Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Y como quisiera volverte a querer Ser el niño del ayer que expresaba su inocencia en las hojas de papel Ahora espero tu respuesta ya que te hiciste mujer Tengo el corazón abierto para volverte a querer Ser el corazón abierto para volverte a querer Ser el corazón abierto para volverte a querer